Pues bueno, es un grupo, ¿cómo andamos? Estamos aquí en otro capítulo de Nimusam Eh, lo habíamos dejado justo después de conocer a estos pavos A ver qué me dicen Estoy buscando libros de historia Según me han dicho, hay varios en esta ciudad Pero todavía no he tenido suerte Si encuentras alguno, dímelo Vale, o sea, libros de historia a este Y tú, gordite Sí, yo también pienso lo mismo Pero disfruto bebiendo Tienen que las bebidas extranjeras son muy diferentes Me encantaría probarlas todas Vale Uno bebidas y el otro libros Pues no hemos encontrado ningún libro Ninguna bebida A ver, ¿y dónde estará la mujer? Oh, por aquí no entramos la otra vez ¿Este sitio qué es? A ver Oh, lorito Hola, lorito ¿Puedo ayudarte? O sea, ¿puedo ayudarte? No me suena tu cara De haberte visto por aquí Esto es un ultramarino Puedes comprar todo tipo de cosas Si ves algo que te interese Cómpralo Vamos a ver qué compramos Vamos a comprar un huevo Porque me da la gana Vale, 50 La sal también Vale, 50 Oh, vodka Esto es dinero Uy, esto es dinero Esto es lo que quiere Vamos a comprar una brújula Oh, libros Libros, libros, libros Vale Vamos a comprar esto Esto Y no sé si la concha O la flor La concha, venga No sé si tenía que haber gastado todo Pero bueno Gracias ¿Tú qué me dices? Cierra el pico ¿Quién te crees que soy yo? No sé Pero yo soy la hostia He recorrido un largo camino Pero alguien me ha adelantado Y ha comprado lo que venía buscando Qué putada Oh, nena Está espectacular Doggy Perrito Vale, genial Vale, a ver Vamos a salir de aquí Todavía no he encontrado Quien me dé El pase Así que Habrá que hablar con la peña Vosotros Estos no estaban antes, ¿no? Ese listillo de Kotaro Parece encontrarse En la segunda planta De la taberna Mocoso ¿Cómo se atreve a molestarnos? ¿Cómo se llama? ¿Kotaro? En la segunda planta De la taberna Pero si en la segunda Si estuve ayer En la segunda planta De la taberna No había nadie Bueno, ya le pasó Vamos a regalar Vamos a regalar Estas cosas a estos A ver Don Bebedor ¿Dónde está El vodka? Toma, vodka A ver Mirad, que contento se ha puesto ¡Mirad, que contento se ha puesto! ¡Los espíritus bornes Están siempre disfrutables! Está atrever Algo para sí Con una sonrisa A los labios Medicina natural Gracias No tengo más bebida Así que, a ver Este, tú Tengo libros Por arriba no A ver Eh... Tiene un volumen ¿No tenía también un libro? Ah, es que va Va por el abecedario Vale No parece ni triste Ni contento ¿Entonces no le ha gustado? ¿No le ha gustado o le ha gustado? Es que no lo entiendo Supuestamente me ha dicho Toma Toma Este libro es fascinante Lo disfrutando Lo disfrutando Lo disfrutando Esto sí, ¿no? Perrete Parece tener un buen día ¿Me ha dado una hierba? ¿Serás perro? ¿Pero te puedo dar algo más? Caramelo ¿Esto qué es? Una broche griego de concha Con un cierre de oro Vale Con solo verla Puede aparecerse su valor No o no No tiene nada especial El tengo no El pescado Nada La pipa nada El sal nada La tela El telescopio Tuvo traído de España Que permite ver objetos A distante No No Vale Vamos a... Arreba Supuestamente arriba Está el pavo, ¿no? Ahí está Contadlo Vaya hostión Que se ha pegado Oye, ¿no coge eso? ¡Eso pequeño broche! ¡Eso! ¡Eso es divertido! ¡Voy a matar a ti! Algo Gracias, Jube, ¿Yagyu? ¿Cómo se Te observé mientras caminaste de la ciudad de Yagui después de haber sido quemado. ¿Quién eres? Taro Puma. Sí. Eres un ninja principal trabajando para el clan Hojo. ¿Por qué te viste aquí? Estoy aquí debido a un líder de clan Oda. Estás jugando. Entonces no debes jugar pranks. ¿Qué? Un hombre que se muestra demasiado, será captado algún día. Nada de tu negocio. Si veo, hay una caja que no está verdad. Un abanico. Juve, es cierto que la tierra no es plana. He oído decir que es redonda y que Japón solo es una pequeña isla. No me lo creeré hasta que no lo vea con mis propios ojos. Pues genial, porque tengo un globo. Aunque la brújula también puede valer, ¿no? Un extraño objeto que indica la corrección correcta. ¿Puedo valer la brújula también? A ver, ¿qué me dice la brújula? ¡Guau! ¡Tienes que ver uno de estos! Tiene a molar por las nubes, genial. Joya mágica. No sé qué hace eso. Vale, el globo también. Yo siempre pensaba que el mundo era flat. No sé qué hace eso. Tal vez pueda ver mi casa con esto. La sonrisa que tiene muestra su aprobación. Medicina. Es que no tengo nada más para darle, ¿no? Abanico, no. Un broche griego de conchas con finos motivos grabados. No, es que no tengo mucha cosa más. ¡Oh, el libro! Este sí que le va a gustar al otro el libro. Vale. Vamos a darle el libro al pavo. ¡Magoichi! 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 ¡Tengo un libro! ¡Te va a gustar! ¡Ya verás! ¡Te vas a poner contento! ¡Cachondete te vas a poner! Tengo que dar toda la vuelta. ¡Mi cago en la leche! Sí, sí. Tengo algo. Tengo un libro de estrategias. Mira. Te vas a poner tontorrón. A ver lo que me das, ¿eh? Esto es extremadamente raro. ¿Estás seguro de que puedo mantenerlo? ¿Acaso lo dudas? Poder estar completamente satisfecho. ¡Botas fuertes! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras! ¡Eso! ¡Eso me ha gustado! ¡Eso me ha gustado! Espera. No me jodas que es un regalo. ¡Joes! ¡Ah! Solo Oyu. Solo Oyu. Botas altas de metal, ligeras de lo que parece. Solo Oyu. No tengo ningún Oyu. ¿Igual es la chica Oyu? Puede ser. A ver, ¿qué hay por aquí? Tú, ¿qué me dices? Arriba hay una habitación, puedes utilizarla. Vale, genial. ¿Y tú? Está cerrada. ¿Necesitas un permiso para entrar a la mina de oro? Te vendo uno por cien pepitas de oro. ¿Tienes ese...? ¡Qué putada! Tengo que matar pavos, no tengo... Sabía yo que no tenía que haber gastado tanto dinero. Vamos a matar un par de enemigos por ahí. Vale, ya tengo el dinero. Vamos a comprar la entrada. ¡Ah! Sí, necesito la entrada. ¿Me la quieres vender? Por cien pepitas de oro. Te las vendo por todo lo que quieras. Dame, aquí tienes buena suerte. Permiso de montaña. ¡Hala! Ya podemos ir tranquilamente. Ahora sí que... No salto nada. Que para estar farmeando dinero... Ahora tengo doscientos, ¿no? Sí, doscientos. Me falta el loro... Y... ¿Y qué más era? ¿Qué era lo de trescientos? El loro y no me acuerdo qué más era. Bueno, no pasa nada porque ahora... Ahora consigo dinero aquí también. ¡Ahí! ¡No, no, no, no! Que le he dado la vuelta mal. Loro muy importante. Estas pepitas de oro... Dan muchas, ¿eh? Parece que no, pero... Pero dan bastantes pepitas. ¡Vaya, hombre! Es un poco tosco, ¿eh? Controlar... El juego, la verdad. Como son movimientos de tanque, no puedo utilizar el... No puedo utilizar el joystick para moverlo. Tiene que ser... Los botones de dirección... Pues un poquito tosco ya es. Venga, toma... ¡Hola! Le desintegre, chaval. Hostia, chaval. Tengo al suelo. Vale. No hay más por aquí. Vea, si hay uno más por aquí. No hay ninguno más por ahí. Ah, sí, sí. Te le tiro. ¿Qué me querías hacer? ¿Qué me querías hacer? ¡Oh! ¡Se me ha muerto! Ahora sí. Venga, toma por saco. No hay con ninguno. Venga, pa' la... A ver, ¿cómo son las minas? Debes enseñarme el permiso. Genial. ¿Tanto te ha costado? ¿No sabías que la curiosidad ha matado al gato? Buena suerte. Yo tengo un gato y su curiosidad nunca la ha matado, pero bueno. Volumen 4. Dime que eso es un regalo. Pero no voy a ir para atrás ahora mismo. No. ¿Volumen 4 además de qué? Uno de los diez volúmenes de la historia de Japón. Este tomo indica los cambios de ubicación de la capital. Vale. Vale, no hay más por aquí, ¿no? No, no existe. ¡Ayúlgeno! ¡Ayúêmeas! ¡Ayúlgeno! ¿An accumulated. La mujer con un ángas llevada adelante la entrar en ahí... ¡Tai qui... ¡Tai qui... ¡Ay la mía, kiii! ¡Ayúlga, que no lo voy a conozca por aquí! ¡Aaah! Bueno Oh, eso se puede destruir, ¿no? A ver, hay una Ya decía yo, digo, si eso se puede destruir ¿Tú qué eres? Ah, guardar o mejorar No puede mejorar nada, ¿no? No sé Oh, sí que se necesita mucho Para mejorar estas cosas Mucho, mucho Vale Que por aquí Vamos por la izquierda, a ver que hay Oh, pepita de oro Y Manuscrito de Monzu Manuscrito Encontrar a este demonio Supone encontrar una misteriosa puerta Este extraño y desagradable diablo Llamado Monzu, guarda un tipo Especial de puertas Un aprendiz de Gildenster Creó al Monzu del Mousgo Eh, iricente ¿Cómo es? Iridiscente Que hay en el inframundo Hay varios tipos de Monzu Y su única razón para existir Es evitar la invasión Ningún humano puede cruzar la puerta Que guarda el Monzu O sea, el Monzu Aunque se ha comprobado Que algunas armas mágicas Funcionan muy bien Contra el todopoderoso Monzu Como mi espada mágica Vamos Oh, otra cosa What? No jodas No, puzzles No, por favor Ah, vale ¿Cómo va esto? Buah Es más chungo de lo que parece Lo he hecho de coña Lo he hecho Pero de coña O sea Esto es más chungo De lo que parece No, lo siguiente Voy a fallar algunos Fijísimo Vale, pues He ido bien por la izquierda Ahora por la derecha Venga Ostras Que susto me has pegado Puto gordo Ay, que susto Y digo Vine porque me Seducía a la idea De una mina de oro Pero he descubierto nada Que mere Que mereciese la pena ¿Tienes algo que pudiera interesarme? Ah, vale Que Entonces Magoichi Está por aquí No parece que está Mapa de las minas de oro A ver Vale, yo estoy ahí No es una mina grande Vale, hay un puto guardado Por ahí arriba también Con lo cual vamos a ir Para adelante Y luego a la derecha Para adelante Oh, he cogido pepitas de oro Ni me he de cuenta Vale, aquí ya tienen Mierda No, no, no La pepita Bien Bueno, oye Cuando quieres Enfoca Enfoca A los bichos Y cuando no Qué raro Que no haya nada No hay monstruos Se los estará cargando Todos la pava Porque ¡Oh! 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 ¡Hostia, tú, chaval! Que son Una especie De lagartos Como mola, ¿no? Bueno, no estoy tan fuerte ¡Oh! ¡Soy Onimusa! Vale, se supone que esto O sea, en el primer juego Se explica que El Onimusa es como Ser superior O algo por el estilo ¿Ha habido una caja? No me he enterado O algo por el estilo Como algo poderoso Vamos El modo poderoso ¿Esto no es una caja? No, voy a hacer ¡Oh! Venga, a matar más ¡Bialu! Me voy a ir de la pantalla ¿No hay más? Venga ¡Bueno, hombre! Mejor para mí, ¿sabéis? Pero... ¡Hostia, eh! Ahora no paran de aparecer Este es de otro color Y todo ¡Bueno, chaval! ¡Oh, pepita! Venga Un poco El farmeo No vendría mal, ¿eh? Porque hay que subir Cosas Y... Me saca un poco Del ambiente Que pueda verles A través de las paredes Eso sí Vale ¡Eh! Vale Ya está Perfecto Y güey Que viene a... Que viene a toda hostia No sé si van a atacar Que estoy consiguiendo Bastante experiencia ahora Ven aquí ¡Me cago en la leche! ¡No! Cabrón Atacando por la espalda Hemos dicho Por la parte de la derecha Muy bien, ¿no? La parte de la derecha Es esta, creo ¡Oh! ¡Pared! ¿No? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Sí, no? ¡Quieto! ¡Que te he visto venir! Estos samuráis Demoníacos Espera Solo quiero mirar Voy bien, ¿no? O sea, estoy yendo Por el lado que quería ir, ¿no? Ah, sí, sí Vale, vale Estoy yendo por aquí Pero me imagino que no me puedo ir Hasta no matar a todos ¿No? ¡Eh! ¡Oh, Kotaro! ¡Oh, peleamos juntos! ¡Qué bueno, chaval! Eres un grande Kotaro Eres un grande ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ahí! ¡Va, chaval! Somos invencibles ahora Vale, eh... Eso es, quiero coger todo el dinero. Y aquí había algo, seguro. Seguro que hay algo aquí. ¡No, mierda! No me jodas que he ido por el... Ah, no me jodas que me he ido por el lado equivocado. Os voy a dejar vivos, porque no quiero estar aquí media hora matando bichos. Me cago en la leche, chaval. Aquí no me importa mataros. ¡Oh, my, chaval! Eso es como una especie de contra que habría que saber cómo hacer. Pero que no sé hacer muy bien. Venga, venga, cógelo, cógelo, cógelo. Dos más y vuelvo a ser onimista. ¡Oh, dinero, dinerito, dinerito! Que lo que necesitamos es dinero. Vale, a ver. ¿Qué hay aquí? Las cinco gemas Oni. Hostia, chaval, anda que no hay que leer. Soy descendiente del clan Onichi Ho-han, de renombrada fama por el conocimiento del Jin-jan y su estrategia en Kioto, en el periodo Heian. El clan Onichi Ho-han tiene ascendencia Oni y se dice que al fundador del clan le fueron confiadas las cinco gemas Oni. Estas cinco gemas otorgan grandes poderes a aquellos que luchan contra los demonios. Son las gemas de la claridad, fe, honradez, respeto y fuerza. Nosotros, descendientes del clan Onichi Ho-han, o Ho-han, es que ya no sé ni cómo leerlo. Hemos intentado recuperar las cinco gemas durante generaciones. Finalmente, encontré la gema de la claridad en esta mina de oro, pero los demonios me tienen rodeado y no saldré de aquí con vida. Por ello, he decidido que esconder la gema y dejar estas notas con la esperanza de que algún valiente guerrero la encuentre. Aquel que acepte la empresa deberá reunir las cinco gemas Oni para derrotar a los demonios. Hemos firmado el décimo tercero Onichi Ho-han. Tranquilo, Onichi Ho-han. Yo lo haré. ¿Esto qué era? ¡Oh! ¿Esto no es una no arma? ¡Uh, uh, uh! Sí, sí. Chaval, una lanza. ¿Cómo te quedas? Una lanza, chaval. ¿Cómo te has quedado? Pero por ahora vamos a usar la espada, que está... Que tiene casi... Bueno, que está nivel uno, ¿vale? Pero... Vale, pero bueno. Me manejo mejor con ella ahora mismo. Sabía yo que venir por aquí era la mejor idea. Lo sabía. No, es esta detrás de la pared. Da huele la leche. Me habéis arrinconado, ¿eh? Y me estáis quitando encima la experiencia, porque estáis todos arrinconados. Debería de probar la lanza, pero ahora no me apetece. Además, tampoco soy... En los juegos de samuráis no suelo llevar lanza. Me gusta más la espada y estas cosas. Las lanzas, bueno, no son para mí. Bueno, así las subiré, ¿eh? Subiré otras cosas, pero... ¡Ostras, chaval! Me ha hecho ahí... Un bloqueo del bueno. Se nota que tienen que salir muchos... Muchos demonios, porque la mina tampoco es grande. Eso es verdad. ¡Kotaro! ¡Kotaro! See, I will never be defeated. Wait, you don't know anything yet. Reckless behavior will always get you in trouble. Ha! Look who's talking. You're the one who's trying to destroy Nobunaga all by yourself. I have nobody to cry for me anymore. But you, members of the Fuma Clan, must be looking forward to your safe return. I don't think so. El ninja está preparado para morir en cualquier momento. Esto es hielo, ¿no? ¿No? ¡Cómo lo sabía! Me parece más eléctrico, pero bueno. Lo cual no sé cómo ha podido pasar Cotaro por aquí, porque... Pues bueno, pues eso. Medicina. Vale. Aquí podemos grabar. Mejorar algo. ¡Oh! Tengo dos. Vamos a subir armadura. La armadura, la verdad que quiero subirlas. Al menos un nivel y luego esto. Bueno, sí vamos a guardar, porque no sé si voy a morir. No estoy todas conmigo. Perfecto. Vale. Vamos allá. A ver. ¿Qué es esto? Caridad. ¿Quieres poner la gema de la claridad aquí? ¡Sí! Quiero poner la gema. ¿Pero no pierdo la gema? Ahora que lo pienso. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te lo hará en este territorio? ¿Quién te lo hará en este territorio? ¡Solo un poco de un hombre ahí! ¿Por qué viste aquí? Estoy buscando una mujer. No tengo una oración con ti. ¿Quién crees que estás hablando? ¿Quién crees que eres igual a uno de los clandos demonios? No igual, mejor. ¡No doble! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sabía yo que empezaba atacando! ¡No, no, no, no! ¡Oye, hay monedas! ¿Por qué hay monedas? ¡Mierda! Hostia, chaval, eh. Venga fuerte, eh. ¿No? ¡No! 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 ¡Venga trabajo! lanza. Ah, bueno, pues sí. Sí, sí. Ah, vale, joder. Igual empieza no. Quiero la espada, que es más rápida. La lanza no me gusta nada. No me ha gustado. Menos mal que grabé, ¿eh? Mira que he dicho. Voy a grabar que seguramente que no vaya a estar todas conmigo, ¿eh? Ya que lo dije, ¿eh? Lo dije, además. Venga, vamos para allá. ¿Puedo quitar la presentación? Porque... Sí. Voy a echarme para atrás, que me va a dar. ¡No! No me jodas. Eh, Juve, tío. ¡Otra vez! ¡Venga, otra! ¡Y yo! ¡No! Bueno, me puedo cruzar. Voy a darme una de vida. No. Sí. ¿Esto qué es, por cierto? Gema azul que aumenta los poderes mágicos. No, aún no. Este mosquito revela técnicas secretas ocultas. Vale. Vale. O sea, que... Perfecto. ¿Por qué me quita vida? ¿Este botón no es el de protegerse? ¿Cuál es el de protegerse? Vale. ¡No! Vale, vale. Ya sé cuál es el botón de protegerse. ¡Toma por culo! ¡Sí! ¡Uh! ¡Toma, chaval! Ahora que sé protegerme, ¿qué? ¿Eh? ¡Oh! ¡Nimbusa! Ya verás, ya verás, ya verás, ya verás. ¡Vete a tomar por el culo, chaval! ¡Vete a tomar por el culo! ¡Oh! Ya, eh. Tiene vida, ¿eh? Pega, pégame. No sé si le estoy haciendo daño. ¿Le estoy matando? Creo que sí, ¿eh? ¡Mierda! ¡Hombre, daño le... ¡Ah, eso es, tío! Daño le tengo que estar haciendo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tienes ganado, pequeño hombre! ¡Ahora no te preocupes! ¡Soy vuelvo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Cuánto dinero! ¡Oh! ¡Me voy a poner las pilas! ¡Dámelo todo, nena! ¡Dámelo todo! ¡Eso fue divertido! ¡Oh! ¿Y este tío? ¡Oh! 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 ¿Estás bien? ¡Está bien! Está muerto, chaval. Gracias. Me siento bien ahora. By the way, the woman you were looking for might have been taken into the hole. The hole? Yes, it's inside the gold mine, but the opening is blocked. There is one way you can enter the hole. Please, use this to open the cover. What's that? I don't know exactly, but you can open the cover if you place this on top somehow. I just found it lying around there and I kept it. Please, take it. Inside of the gold mine? Yes. I have to go now. Thank you. Thank you. For everything. Thank you. Anillo rojo. Anillo rojo. Vale, perfecto. Eh... I was going to say... I was going to say... No sé si tengo algún regalo para dar. Si tengo lo voy a dar ahora. Algo nuevo. ¿Pollito? ¿Polluelo? ¿Polluelo? ¿Polluelo recién nacido? ¡Ostras! Que luego ha salido un pollo. Chaval, no he sabido eso. Vale, el volumen. El volumen. ¿Y no tenía ahí un libro? No. Pensaba que tenía ahí un libro. Eh... Voy a darle el volumen a... A este hombre. A ti. Magoichi. Y... A ver si puedo pasar. Joder. A ver. Magoichi, tengo algo para ti. No es un pollo. ¿Dónde está el libro? Volumen. Volumen. Sería mejor leerlos a una vez. Me encanta. Me encanta los bebés. ¡No lo jures! Vale. Se nota la cara. Eh... Bala normal. Vale, supongo que... No sé para qué servirá eso. Me lo voy a guardar. Y... Vamos a grabar. Aquí tranquilamente. Para que veáis que voy a grabar. Que no miento. Grabando. Y guardado. Llevamos una horita. Por nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Le dais un like si sí. Y si no, pues también le dais un like. Venga. Que... Que narices. Compartir el vídeo siempre ayuda mucho. Si eres nuevo, suscríbete al canal para más clipoyeces. Y dejadme en la cajita de comentarios lo que queráis. ¡Nos vemos! Buenas noches. Vamos a ver.